Ahí le va mi amor, esta novia mía Va a ser mi tormento De noche y de día No sé lo que siento Cara tan bonita Cara tan bonita Va a ser mi tormento Novia mía, novia mía Cascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Con tu cara de Azucena Lo que te voy a querer Y por llevarte a los altanes Cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie Novia mía, novia mía Solamente mi compadre canta así Mis místicos reyes del valero Tiene que venir alguien para motivarme Novia mía, novia mía, novia mía Novia mía, novia mía No, hombre No, hombre